Pablo Pérez que me voy Pablo Pérez, Pablo Pérez, Pablo Pérez que me voy Cuando venga Pablo Pérez, le voy a pegar un regaño Venga Pablo Pérez, Pablo Pérez que me voy Cuando venga Pablo Pérez, Pablo Pérez, Pablo Pérez que me voy Cuando venga Pablo Pérez, Pablo Pérez que me voy ¡Adiós! 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 ¡Vamos! Pablo Pérez, Pablo Pérez, Pablo Pérez, que me voy Pablo Pérez, Pablo Pérez, Pablo Pérez, que me voy Pablo Pérez, Pablo Pérez, ándate hasta luchando Pablo Pérez, Pablo Pérez, Pablo Pérez, que me voy ¡Vamos! 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 ¡Muchas gracias!